Muy bien, ahora vamos a entender qué significa el análisis vertical. Como su nombre indica, vamos a hacer el análisis hacia abajo. Y vamos a revisarlo también con un ejemplo que es lo más fácil de explicar y entender. Y tenemos aquí un estado de situación financiera, lo mismo que aquí. Y tenemos, vamos a suponer que tenemos aquí un balance. Activo, pasivo y patrimonio. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, el activo corriente, el activo no corriente. Y vamos a tener aquí varias partidas. Efectivo y equivalente de efectivo, digamos 1.250. Cuentas por cobrar comerciales, 394. Y así, aquí tenemos inmueble, planta y equipo, 12.500. Y así, vamos a tener varias cuentas. Y vamos a totalizar este activo en, por ejemplo, 35.000. Unidades monetarias. ¿Y qué significa? Vamos a totalizar el total activo. Va a ser 35.000. Y también vamos a tener aquí, a la derecha, diversas cuentas del pasivo y patrimonio. Por ejemplo, los pasivos financieros, 401, proveedores, que son las cuentas por pagar comerciales, 791, patrimonio neto, capital social o capital emitido, 3.144. Digamos que tuviéramos esta estructura. Vamos a tener aquí varias partidas y aquí también varias partidas del patrimonio. Cuyo total también va a ser 35.000. Es decir, vamos a tener aquí 35.000. Total, pasivo más patrimonio. ¿Y qué significa este tipo de análisis? Consiste ahora en llevar a 100% qué información. ¿Qué dato vamos a llevar a 100%? Vamos a llevar a 100% el total del activo. O bien, el total pasivo y patrimonio, que sería prácticamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a convertir ahora a 100% cada uno de estos totales. Y vamos a expresar como porcentaje cada una de estas cifras del activo y del pasivo con respecto al total del activo y al total del pasivo y patrimonio respectivamente. Es decir, vamos a expresar total efectivo y equivalente de efectivo, que es 1.250, como porcentaje en relación a 35.000. Y vamos a tener lo siguiente. Aquí, 1.250 entre 35.000. Y vamos a tener un porcentaje acá. Lo mismo, vamos a trabajarlo con las cuentas del pasivo y patrimonio. Y vamos a tener aquí varios porcentajes. X, Y, Z, en relación al total del pasivo y patrimonio. ¿Y qué buscamos con este análisis? ¿Para qué nos ayuda este análisis vertical? Nos ayuda, para el caso del balance, a conocer la estructura de tus inversiones. Y también conocer la estructura de tus fuentes de financiamiento. Es decir, cómo, por ejemplo, está estructurado tu portafolio de inversiones. ¿Qué porcentaje representa, por ejemplo, planta y equipo respecto al total de tus inversiones? ¿Cuánto representa tus existencias respecto al total de tus activos? ¿O cuánto representan tus pasivos financieros en relación al total de tu estructura de financiamiento? ¿Cómo se han estructurado tus fuentes de terceros versus recursos propios? Esto nos va a decir, esto lo vamos a encontrar a través del análisis vertical. ¿Y cómo sería el análisis vertical en el estado de resultados? Y nos vamos también al siguiente ejemplo. Tenemos aquí. Un estado de resultados hipotético, simple y fácil para poder entender. Y tenemos las ventas, costo de ventas, la utilidad bruta, gastos operativos, la utilidad operativa, gastos e ingresos financieros, la utilidad antes de impuesto, los impuestos y finalmente la última línea, que es la utilidad neta. Supongamos que tenemos estos números. 100, 60, 40, 15, 35, 5, 30, 3 y 27. ¿Cómo se hace un análisis vertical del estado de resultados? ¿Qué nos dice el estado de resultados? Nos va a indicar si tu negocio ha tenido utilidad o pérdida en un periodo. Muy bien. Ahora vamos a llevar a 100% qué dato. Vamos a llevar a 100% ahora, ya no el total del activo, patrimonio, pasivo, porque ahora vamos a trabajar el estado de resultados y vamos a llevar a 100% el total de los ingresos del negocio. Por lo tanto, vamos a llevar a 100% el total de las ventas. Y vamos a expresar como porcentaje las demás partidas del estado de resultados con respecto al total de los ingresos del negocio, tal cual estamos viendo en la pizarra. De tal manera que esto va a convertirse en 100% y vamos a tener acá 60%, 40%, 15% y así sucesivamente hasta tener el 27%. ¿Qué nos dice el análisis vertical del estado de resultados? Nos va a indicar cómo se han estructurado los gastos de tu negocio en relación al total de los ingresos de la empresa. Es muy importante saber esto. ¿Por qué? Porque la línea que me va a interesar es la última línea del estado de resultados. Esta línea es muy importante y defendida por los negocios porque normalmente lo que nosotros expresamos y vemos es el porcentaje. Es decir, cómo se lee esta información, por cada 100 soles que vende tu negocio, la empresa gana 27 soles. Es decir, después de descontar el costo de ventas, gastos operativos, gastos financieros, gastos tributarios, los accionistas se quedan con 27 soles. Es la última línea que presenta este estado de resultados. Muy bien. Hemos visto, por lo tanto, y explicado el análisis horizontal del estado de situación financiera, el análisis vertical, tanto del balance general o el estado de situación financiera, tal cual lo hemos explicado acá. Y hemos revisado ahora cómo se hace el análisis vertical de un estado de resultados. Recuerden que esta cifra es muy defendida y normalmente esta cifra depende mucho de los sectores donde provenga el negocio. Ahora, digamos, en los módulos siguientes vamos a revisar y explicar qué significan los ratios financieros. Hasta este punto ya hemos aprendido qué significa el análisis horizontal y vertical de las empresas. Ahora, es importante también explicar, por ejemplo, a través de la presentación que vemos en pantalla, es la estructura, digamos, que tenemos a través del análisis vertical de un negocio y tenemos aquí un ejemplo importante. Tenemos aquí la estructura vertical de una empresa comercial que presenta bajo riesgo financiero, tiene pocos activos fijos y tiene solamente deuda a corto plazo. Es decir, ¿cómo se lee este ejemplo? ¿Cómo se lee esta información? Lo que vemos aquí es que el pasivo corriente, es decir, las obligaciones de corto plazo, están financiando la caja y las cuentas por cobrar del negocio. Y los recursos propios o el patrimonio están financiando las existencias y el poco activo fijo que tiene la empresa. Recuerden que estamos aquí viendo el caso de una empresa comercial. Es una estructura vertical del balance general de una empresa comercial. Pocos activos fijos, no tiene deudas a largo plazo, solamente pasivos corrientes, el nivel de existencias es moderado y, digamos, poco riesgo financiero, por lo tanto. Y ahora vamos a explicar a través de este ejemplo también la estructura de un análisis vertical, pero de una empresa industrial. Es decir, es el análisis vertical del balance general de una empresa industrial. Y, por lo tanto, estamos viendo que también tenemos un comportamiento diferente al que hemos visto para el caso de la empresa comercial. Tenemos que ahora el activo fijo tiene un monto mayor que el anterior, es decir, tiene un mayor porcentaje respecto al total de las inversiones. Y ahora aparecería también, por lo tanto, el pasivo no corriente en este caso. Es decir, vamos a tener pasivo corriente, deudas de corto plazo, y también pasivos no corrientes, deudas de largo plazo. Es decir, aquí estamos viendo la estructura, digamos, promedio de una empresa industrial. ¿Cómo se lee esta información? Que el pasivo corriente está financiando la caja y las cuentas por cobrar. Y el pasivo no corriente, las deudas de largo plazo, están financiando las existencias. Y los recursos propios o el patrimonio están financiando el activo fijo del negocio. Y luego, en la siguiente diapositiva, estamos viendo la estructura de un análisis vertical del estado de resultados. ¿Y qué es lo que vemos en la presentación? Estamos viendo, tal cual se ha explicado en la pizarra, que tenemos aquí la estructura, el costo de venta, 60%, los gastos operativos, 20%, gastos financieros, 4%, impuestos, 1%, y finalmente estamos llegando a la utilidad neta de 15%. Y el 100% se está dando por el total de ingresos del negocio. Es decir, ¿qué buscamos con el análisis vertical? Nuevamente, estamos buscando conocer la estructura de esta empresa, la estructura de gastos, respecto al total de los ingresos de la empresa. Es decir, en este caso, las ventas se convierten en 100% y estamos expresando en porcentaje las demás partidas del estado de resultados.